Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece? El día en que podemos hablar como referencia que se cumple un mes de confinamiento, que podemos hablar de que es el día que hemos superado los 18.000 muertos, según cifras oficiales, a causa del coronavirus, que el vicepresidente del Gobierno del Reino de España marque que su prioridad es celebrar la Segunda República. Bueno, es lo propio de un descelebrado. Pablo Iglesias es un descelebrado y de una mente descelebrada pues solo pueden salir estas barbaridades. Y hay que recordar que, bueno, aparte de la culpa de que España sea desgraciadamente, desafortunadamente, luego luctuosísimamente líder mundial en muertes por coronavirus por cada millón de habitantes, uno de los grandes responsables de eso es Pablo Iglesias, al igual que Pedro Sánchez, porque ellos se empeñaron en forzar la llegada ese 8 de marzo sin tomar medidas para contener la brutal epidemia que se cernía sobre nuestro país. Por tanto, hombre, lo que tendría que hacer es pedir perdón a la sociedad, hacer un acto de constricción y no hablar de la República. Y a mí lo que más me llama la atención es que en las parrafadas que ha soltado en las redes sociales el comunista vicepresidente del Gobierno dice que la República trajo el texto constitucional que hemos disfrutado todos los españoles en los últimos 40 años. Yo era muy pequeño cuando se aprobó la Constitución, tenía nueve años, pero lo que es evidente es que yo he visto el suceder de la Constitución y nos ha dado la mejor etapa de prosperidad económica, social y política y de paz de toda nuestra historia. Pero hay que recordar al señor Iglesias, al mentiroso Iglesias, que esta Constitución no vino dada por la República, la dio la democracia y la dio básicamente la unión del Centro Democrático y Adolfo Soledz, concretamente, que fue el arquitecto de esa transición. Por tanto, en fin, descerebrado y mentiroso patológico. Así es, don Eduardo. Además, en todas esas parrafadas en las que ensalza el aniversario de la República Frente Populista, resulta que también dice que deberíamos tener un Estado cuyo jefe del Estado no vestirá uniforme militar. Da la impresión de que Pablo Iglesias se olvida de que es vicepresidente del Gobierno y que ha prometido lealtad al Rey, ¿no? Bueno, y se olvida de una cosa más importante, que el capitán general de todos los ejércitos es el Rey Felipe, es el jefe máximo del ejército. Por tanto, pues, hombre, ¿cómo no va a vestir uniforme militar de vez en cuando? Es que lo contrario sería un auténtico sin sentido, ¿no? Y eso es lo que sale de una boca, pues, absolutamente, de una mente enferma, ¿no? No cabe otra consideración, insisto, es el jefe de todos los ejércitos. El máximo, el número uno de la cúpula militar, pues, hombre, no va a ir vestido con chándal bolivariano a duro, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Qué le parece que mientras estamos todos ocupados y preocupados por otras cosas, el Gobierno aproveche para corrarnos la de refilón y meter a Pablo Iglesias en la Comisión de Inteligencia o allanar el camino para los indultos, para los condenados por sedición y cosas por el estilo? Pues, me parece un acto totalitario, tiránico, sátrapa, es que no tiene otra consideración. Esto es hacer lo mismo que hacía el señor, que hizo el señor Chávez en Venezuela, que es bajo su pretexto de avanzar en las libertades en el país y sobre la base de una Constitución fue derogar esa Constitución, establecer una asamblea constituyente, cargarse todos los poderes persistentes en el país, todos los poderes democráticos e instaurar poderes propios y afectos a su figura. Y esto, pues, en España no ha hecho más que comenzar, desgraciadamente, y esto es una auténtica barbaridad. Yo espero, confío y deseo, que en tanto Vox, que está más activo como el Partido Popular, que está un poco más calladito, pues, lo lleven a la Constitucional, porque no deja de ser una barbaridad que, en pleno estado de alarma, con la cámara baja prácticamente inexistente o prácticamente cerrada, pues, se cuelen de rondón estas barbaridades, ¿no? Y yo espero que esto, pues, tenga su sanción legal. Pero esto es el mismo camino que se tomó en Venezuela. Es decir, hombre, España no es Venezuela, España es un país occidental, España está en Europa, en la Unión Europea, y aquí lo van a tener más difícil, pero que, desde luego, están por ese camino, no le quepa a usted la más mínima duda. Hablando del gobierno, mala gestión sanitaria, nulas medidas económicas, y ahora, control y manipulación informativa. ¿Qué le parece? Pues, tampoco nada nuevo bajo el sol. Es decir, en fin, la desfachatez de este gobierno a la hora de usar los medios de comunicación públicos en su favor, no se había visto jamás en democracia. Ni el Felipe González de los 202 diputados, ni el Aznar de la mayoría absoluta, ni el Zapatero más bestia, ni siquiera el Rajoy de la mayoría absoluta, se atrevieron a tanto. Y este tipo que responde al nombre de Pedro Sánchez, que ha dejado la tele, por cierto, en manos de los comunistas, pues, se atreve a lo que no se atrevió nadie, absolutamente nadie antes, ¿no? Por tanto, pues, en fin, es lo mismo que lo anterior. Es prevalerse de una situación excepcional para meter de rondón, pues, mayores dosis de censura, mayores dosis de control y de totalitarismo, de ejercicio totalitario del poder. Y hay que tener mucho cuidado, porque a este paso yo no digo que acabemos como en Venezuela, pero a lo mejor podemos acabar como en la Turquía de Erdogan o en la Rusia, como en la Rusia de Putin. ¿Quién sabe? ¿Por qué las televisiones nos muestran la España feliz de los balcones aplaudiendo, pero no la del dolor de la muerte y la del sufrimiento de la enfermedad? Pues eso habrá que preguntárselo a las televisiones. Si usted lee OK Diario, pues, verá que aquí no nos callamos nada y damos las cifras. Desgraciadamente, me gustaría que fueran la décima parte o que no hubiera ningún muerto, o que hubiera una tasa de fallecidos como la alemana, que tiene, pues, casi el doble de habitantes que nosotros, pero no es así y hay que mostrarlo y no hay que engañar a la gente. Esto no es una fiesta, esto es un dolor infinito, esto es un drama nacional y también me gustaría que lo gobierno de España decretase de una puñetera vez el luto nacional. Y esto, insisto, yo creo que la España en los balcones está muy bien, porque eso ayuda a mantener la motivación y la resistencia psicológica de todos los ciudadanos, pero lo que hay que mostrar es eso, la parte positiva de esta crisis, pero también la muy negativa, que es muy superior a la positiva, que es tanta muerte al punto que somos el país, insisto, con mayor número de muertos por cada millón de habitantes, superando a Italia y, por ejemplo, de largo a ese Estados Unidos que lo saca toda la izquierda mediática a todas horas para que nos demos cuenta de lo malo que es Trump, de la cantidad de muertes que ha provocado su parsimonia frente al coronavirus y sus raptos de locura, pero se olvidan de recordarnos y de subrayar el hecho, insisto, de que tenemos exactamente cinco o seis veces más muertos por habitante per cápita que Estados Unidos, por poner un ejemplo. Se olvidan que en Grecia se tomaron las medidas antes de que llegase el tsunami y tienen 80 o 90 muertos, con la cuarta parte de población que la española, quizá un poquito menos. Por tanto, es que es tan brutal la descompensación y el registro de datos negativos de España que eso no se puede ocultar, so pena de manipular y de contribuir a la consolidación de un régimen autocrático en España. Y el último detalle, señor Inda, da la impresión de que Pedro Sánchez trata de buscar esa especie de pactos de la Moncloa para justificar que si la oposición está con él, le están apoyando en su gestión. La oposición da la impresión de que le tiende la mano, pero le está pidiendo a cambio que renuncie a sus socios de Podemos. ¿Usted qué cree que vaya a ocurrir? ¿Va a tender esa mano a la oposición y va a renunciar a Podemos? ¿O finalmente es Pablo Iglesias que se va a imponer y va a marcar la ruta hacia esa República Bolivariana? Vamos, yo creo que el presidente del gobierno intentará hacer un equilibrio, pero ese equilibrio siempre va a pasar por mantener a Podemos en el gobierno. Y desde luego el señor Casado tiene que ir ahí y decirle cuatro cosas. La primera, oiga, si usted quiere que nosotros firmemos estos pactos de la Moncloa, primero, fije fecha para unas elecciones generales porque la legislatura está agotada. En segundo lugar, eche del gobierno a un partido que quiere un cambio de régimen por las bravas de forma totalitaria, un partido que quiere expropiar y nacionalizar a Mansalva y eche, prescinda de otros socios tan poco recomendables, tan basurosos como los señores proetarras de Bildu o como los golpistas de RC. Y en cuarto lugar, lo que le tiene que exigir el señor Casado al señor Sánchez es que se consensúen los presupuestos generales del Estado. Yo creo que sin esas cuatro premisas el señor Casado no debe dar su brazo a torcer porque lo que quiere Sánchez es que Casado haga el memo y le sostenga. Los pactos no son los pactos de la Moncloa, son los pactos por la Moncloa, por la consolidación de Pedro Sánchez en la Moncloa. Y a eso no debe colaborar el Partido Popular. Entre otras razones, porque el señor Sánchez, repito, insisto, y lo voy a decir las veces que haga falta, es el gran responsable de que España tenga el mayor número de muertes per cápita de todo el mundo por coronavirus. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por sus comentarios y por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, buenas noches.